Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nosotros podemos asegurar hermanos que Nicaragua no es neutral, Nicaragua está con Rusia, porque es lo correcto, es lo justo. Laureano Ortega Murillo, el hijo de los dictadores de Nicaragua y asesor para la presidencia en materia de inversiones, confirmó que la dictadura que dirigen sus padres apoya de forma ciega a Rusia y pese a las críticas, por la guerra emprendida por Moscú contra Ucrania. No hay espacio para neutralidades, dijo a todo pulmón el tenor presidencial durante su participación en el foro parlamentario Rusia-América Latina. Y su discurso no es de extrañar. A mediados de julio de este año, en la tercera cumbre entre la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que se celebró en Bruselas, Bélgica, el régimen de Nicaragua no disimuló su alineamiento con Rusia, al ser el único en negarse a firmar una declaración propuesta por la USLAC, en la que se condenó la guerra de Rusia contra Ucrania y en la que también se repudiaba el bloqueo a Cuba. Los enviados por Ortega, dirigidos por el canciller Denis Moncada, con tal de ponerse de rodillas frente a Vladimir Putin, prefirieron apartarse de aquella declaración en solidaridad con sus padres políticos de la Habana. Laureano Ortega, en su afán de congraciarse con Rusia, al que ven como un salvador para el régimen nicaragüense, insistió en que era lo correcto y lo justo dejar las neutralidades y hasta ofreció el territorio nacional como plataforma para Moscú. El sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por corrupto y partícipe de lavado de dinero, además alabó la planta Mechnikov, pero no se atrevió a decir una sola palabra sobre la detención de Víctor Pavlovich Tronkin, el ruso que fue director en esta empresa y que se encuentra tras las rejas desde septiembre por malversar unos 6 millones de dólares a través de precisamente la planta Mechnikov. Es un gran honor haber tenido tener la colaboración de Rusia en la creación de este Instituto de Vacunas Mechnikov en Nicaragua. Esa entrega ciega y desmedida de los Ortega Murillo pone en riesgo al país, advierten opositores, quienes les reclaman al caudillo sandinista su doble rasero al hablar de vendepatrias y no intromisión, mientras que a través de su hijo prácticamente pone a toda una nación en manos de Vladimir Putin, responsable de más de 7.000 asesinatos de civiles en el contexto de la guerra contra Ucrania, según la Organización de Naciones Unidas. Lo une precisamente la necesidad de sostenerse en el poder, de fraguar alianzas, de legitimidad, de legitimación, y de que esa alianza, en el caso de Nicaragua, sea más en el plano de generar polaridades que de obtener posiciones del poder. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Nicaragua no disimula su papel de arrodillado frente a Rusia y ofrece al país como una plataforma para Putin. Marlin Balmaceda habló con abogados, politólogos y opositores que alertan sobre la peligrosidad de estos acercamientos cada vez más estrecho y sin límites entre Nicaragua y Rusia. El ataque ruso contra la población de este jueves por la tarde ha sido uno de los más mortales en meses. Ha matado a más de medio centenar de personas en una aldea de poco más de 300 habitantes, Roza, en la provincia de Kharkov, entre ellas un niño de 6 años y una niña, y ha dejado heridos graves. Es el día 589 de guerra. Ucrania resiste el poder de fuego de Rusia, pero Vladimir Putin no para la violencia, y por el contrario, asusa a su ejército que este jueves emprendió un nuevo ataque contra el pueblo de Groza. Solo hoy 51 personas fueron víctimas mortales tras la detonación de un misil ruso. Entre los muertos hay un niño. A Putin, ese mismo al que responsabilizan por esos crímenes de lesa humanidad, y que desde el 24 de febrero de 2022 no ha cesado los bombardeos contra Ucrania, es a quien Laureano Ortega le jura fidelidad, y dice claramente que el apoyo de su dictadura no asume neutralidades, porque el régimen de sus padres está con Moscú. Es decir, no hay espacio para medias tintas. Son un régimen arrodillado al invasor. Están del lado de la matanza. Nosotros podemos asegurar, hermanos, que Nicaragua no es neutral. Nicaragua está con Rusia, porque es lo correcto, es lo justo. Las palabras del hijo del matrimonio dictatorial de Nicaragua podrían llevar al abismo al país, al involucrarse y ponerse como pocos del lado de un país que ha recibido una condena internacional por la guerra desatada contra Kiev. Una vez más, los orteganos están entrometiendo en un conflicto global entre una facción dictatorial y anti-occidental, es decir, anti-Estados Unidos, anti-Europa, donde China y Rusia están queriendo debilitar a estas democracias occidentales. Pero además es una medida totalmente hipócrita, es una medida contradictoria del Frente Sandinista, que históricamente ha hablado del diente al labio de anti-imperialismo. Y siendo Putin un representante del imperialismo ruso, un invasor de varias naciones, entre ellas de Ucrania, que es una nación libre, y ahora los ortega, convierten al Frente Sandinista en un partido servil de una nueva forma de imperialismo. Escuchamos al politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga, quien advierte que el nivel de servilismo demostrado por el régimen frente a Rusia podría traer graves consecuencias a corto plazo. Y en esa misma línea apunta el abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena. La parcialidad expresada por el sancionado Ortega Murillo pondría en los ojos del mundo a Nicaragua y lo involucra más en un conflicto geopolítico de grandes dimensiones. Nicaragua, digamos, tiene una posición parcial sobre el conflicto de la guerra de Rusia contra Ucrania y parcial al lado, digamos, de quien ha agredido y quien ha violado las normas básicas de derecho internacionales, es decir, al lado de Rusia. Esto refiere a que Nicaragua, además, no es un país que respeta el derecho de no intromisión en los asuntos internos, no es un país que respeta la no injerencia, es decir, esa solamente es retórica del régimen Ortega Murillo para tratar de defenderse peregrinamente cuando la comunidad internacional los ha emplazado por la Comisión de los Crimes de la Humanidad. Este respaldo declarado, evidentemente, digamos, una manifestación de que el régimen Ortega Murillo está sometido y refiere una sumisión, digamos, a Nicaragua, al país, en, digamos, un conflicto geopolítico y geopolítico mucho más grande. Pero de acuerdo con Maradiaga, quien conversó con ahora desde Estados Unidos, país al que fue desterrado, este apoyo ciego y abierto del régimen nicaragüense a la dictadura de Vladimir Putin se debe a que tanto en Nicaragua como en Rusia imperan modelos autoritarios similares y algunas de esas prácticas han sido copiadas a su imagen y semejanza por los Ortega Murillo como la ley de regulación de agentes extranjeros. Putin es un dictador y eso lo hace atractivo para los Ortega, pero además hay otras razones para ese embelezamiento del nuevo chihuín laureano con el imperialismo ruso. Putin ha manifestado abiertamente su temor a las revoluciones de color como la revolución de rosas desde 2003 en Georgia, la revolución naranja del 2004 en Ucrania, así como a otras expresiones pro democracia populares como la primavera árabe del 2010 y otras que fueron las que derrocaron a varios dictadores. Durante su dictadura, Putin firmó una ley para dar a su régimen un fuerte control sobre las organizaciones no gubernamentales, los grupos de derechos humanos, a los quienes Putin sospechaba de estar detrás de las protestas. Según las leyes que Putin aprobó, cualquier grupo que recibiera dinero del extranjero y participara en actividades políticas debía registrarse como agente extranjero en el Ministerio de Justicia. Y asimismo aprobó varias leyes que paralizaron a los grupos de derechos humanos y a organizaciones que hablaban de libertades individuales y que eran la columna vertebral de la naciente sociedad civil rusa que había florecido en la década de los 90 tras la disolución de la Unión Soviética. Este tipo de organizaciones, las de derechos humanos, las organizaciones juveniles y otras son el latido de una democracia sana, ya que proporcionan un canal independiente y autónomo para que la gente se exprese y para que la gente pueda organizarse. Uno de los primeros grupos, por ejemplo, en ser atacados fue Memorial, que fue fundado durante la reforma de Mikhail Gorbachev para proteger el historial de represiones soviéticas y defender los derechos humanos de los rusos. Y Putin estaba decidido a aplastar a ese tipo de organizaciones. Yo menciono esos ejemplos para ilustrar de manera concreta la fascinación de la familia Ortega con el modelo de Putin. Además, hay otros mundos que los unen, como la utilización de un estado policial que opera de la mano del ejército y en el que los dos lados se benefician y se protegen. Y un aspecto que también tienen como dos gotas de agua es el ataque desenfrenado contra Estados Unidos. En el marco de crear una polaridad mayor entre Estados Unidos, digamos, y el bloque de las dictaduras no concordantes o no coincidentes con el mundo democrático occidental, ¿verdad? Esto desde luego que coloca a Nicaragua un conflicto, como decía, geopolítico, mucho más grande, mucho más grande, que tendencialmente puede tener una consecuencia adversa para el régimen Ortega Murillo, porque el desenlace de la guerra de agresión de Rusia en contra de Ucrania va a ser desde luego adversa del régimen de Vladimir Putin, ¿verdad? Pero esto también en un encuadre regional manifiesta también meter a la región centroamericana en un conflicto en donde pone en vulnerabilidad la seguridad de la región centroamericana y la seguridad nacional de todos los estados de Centroamérica. En primer lugar, Putin tiene un modelo de estado policial con una sociedad de grupos corruptos y oligarcas que han enriquecido inmensamente a Putin y a su élite. Los hijos de la pareja presidencial, especialmente Laureano, parecen estar deslumbrados por esa modalidad de obtener riqueza, es decir, el estado policial trabajando con oligarcas corruptos. La segunda razón es que, como ya mencioné, el estado ha sido utilizado para callar la oposición a través de la cárcel, a través de leyes espurias, y esa es una segunda inspiración para el modelo de los Ortega. Y el tercer hecho es el profundo anti-norteamericanismo de Putin, que eso es como música para los oídos de los Ortega, cuyo odio enfermizo hacia Estados Unidos lo ha convertido en un aliado servil de Putin. Es importante notar que también se está consolidando lo que es llamado un ecosistema de dictadores. En la última década, los dictadores han forjado lazos transnacionales, se comparten métodos, copian tácticas, aprenden uno del otro, están encontrando nuevas formas de callar la libertad de expresión, de callar el periodismo independiente, de erradicar a la sociedad civil, de silenciar la disidencia, de sofocar todo tipo de crítica, de hacer persecuciones religiosas. Entonces, Ortega y sus hijos están haciendo todo lo necesario para pertenecer a ese ecosistema como una forma de tener aliados en su modelo totalitario. Es decir, están buscando un financiador, un patrocinador, como en algún momento lo fue Chávez y como en los 80 lo fue la Unión Soviética y Cuba. El tirano sandinista, quien ve a Rusia como su país aliado y a Putin como su amigo, es de los que no ha titubeado en defender a Moscú, que hasta ha intentado culpar a organizaciones internacionales como los propiciadores de la guerra. Entonces, allá no es una guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, esa es una guerra de los imperialistas de la tierra, encabezados por la OTAN, por los Estados Unidos, intentando destruir a la Federación Rusa con el objetivo de instalarse como los amos del planeta. Laureano Ortega, durante su comparecencia, aplaudió la relación de hermandad y fraternidad que une a las dos naciones y reiteró que Nicaragua debe ser considerada por Rusia como una plataforma regional para poder promover la participación de Rusia, de sus empresas y de su comercio para toda la región. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Rosalía Miller, miembro de la Plataforma de Unidad por la Democracia y de Nicaragua Freedom Coalition, refiere que el discurso del supuesto relevo de Daniel Ortega solo sirve para reiterar el respaldo ciego del régimen hacia Moscú. Pero esas acciones van de la mano por la complicidad represiva que aplican tanto en la nación centroamericana como en Rusia. Es simplemente oficializar lo que ya se sabía. El régimen de Ortega no es neutral y que está del lado de Rusia. El régimen mira una alianza con los regímenes más autoritarios del mundo, Rusia, Corea del Norte, China, Cuba, Irán, como su principal escudo de defensa en contra de los reclamos de los países democráticos y del pueblo nicaragüense. El régimen se siente seguro al estar alineados con ellos. Debe ser visto por un cáncer en el corazón de Centroamérica que debe ser extirpado. Trata de congraciarse porque quiere ser visto como su principal aliado no solo en Centroamérica, sino que en América Latina. En la ONU, el régimen de Ortega ha apoyado a la invasión de Rusia a Ucrania mucho más que la propia Cuba y Venezuela. Luego, esto de una perspectiva política refiere que también Ortega únicamente puede interlocutar e interactuar y mantener relaciones diplomáticas con los parias internacionales, es decir, con la dictadura, con la autocracia, y no con el mundo occidental democrático, precisamente porque en el marco de un régimen dictatural, en el marco de un régimen criminal, la única forma o los únicos estados con los que puede interactuar son con los estados criminales, con los estados que cometen crímenes de deshumanidad, con los estados autócratas. Y en ese sentido, Ortega interactúa con Rusia, con Irán, con Corea del Norte y con China. Rusia instaló en Nicaragua un centro de capacitación del Ministerio del Interior en el que han adiestrado a policías nacionales, a quienes se les señala de ser el principal brazo represor del régimen, para silenciar a las voces disidentes a través de una violencia sin límites que hasta ha acabado con la vida de 355 nicaragüenses, víctimas mortales de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este jueves. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.